Soy padre de familia, tengo dos nenas y mi esposa. Nosotros somos agricultores, sembramos por ejemplo milpa, frijol, brócoli, repollo, papo. ¡Abuela! Mi esposa es una buena mujer, siempre me apoyaba en todo. Como campesinos nos levantamos a las 3 o 4 de la mañana y ella pues siempre ahí. Decía el cafecito, se procuraba por mí. El primer embarazo que vi con mi esposa pues estuvimos normal. El plan que yo tenía era tener otra familia y irme para Estados Unidos. Cuando llegó el momento de dar a luz, lamentablemente pues así nos pasó con Angelina y mi esposa pues quedó inválida. ¿Te lo echó? A veces uno pues se desespera, no hay ganas de hacer nada, ¿verdad? Y ver a las nenas que les falta ese amor como de madre, ¿verdad? Y como padre me ha tocado pues hacer las dos cosas. La esperanza de que me acerqué en Fundayén es ver a mi esposa pues recuperarse, hacerle las terapias para que ella pues se levante. Ella pues no sentía nada, no comía, tenía movimientos involuntarios, quedaba patadas, manadas, la cabeza que no, nunca se dejaba de moverla para el lado. Se bajó los brazos como ella tenía los brazos muy duros. Se tranquilizó también, de ahí empezó a reconocer a la familia. Digamos ya come así la boca y ya mueve bien eso, ya entiende, ya oye. Ya se ríe, es de lo más que me anima de ver a mi esposa yéndose con nosotros. Está bien, está bien, está bien. Lo que me anima a seguir adelante es la recuperación de mi esposa. Tengo que luchar con ella para que pues las nenas tengan ahí a su mamá y hacer una familia como era antes. ¡Gracias!